Inicia la gira de la Fórmula 1 por América con la visita al circuito de Cota. El campeonato 2024 entra en su recta final y en Austin con el regreso de la carrera sprint, McLaren se la juega en su intento definitivo por alcanzar a Max Verstappen. Mientras tanto, detrás de escenas vuelve la polémica con la FIA realizando una investigación al sospechar que un equipo estaría haciendo una nueva trampa. Hoy en Motorsport Daily repasamos los puntos destacados previo al Gran Premio de Estados Unidos. Según reportó Jonathan Novo, el periodista Autosport, durante las últimas semanas se han llevado a cabo conversaciones entre varios equipos y la FIA ante la sospecha de que alguien estaría explotando las regulaciones del parque cerrado en la F1. Las normativas son muy claras sobre esto. Una vez entran en estado de Parc Fermé, no se puede modificar ninguna pieza o configuración mayor del auto. Desde que empieza la Qualy lo único que se permite es ajustar el ángulo de los flaps del alerón delantero o en su caso reemplazar una pieza por motivos de fuerza mayor como lo es un accidente. Pero esta siempre debe ser de la misma especificación, de modo que entre clasificación y carrera, la puesta a punto del coche debe permanecer prácticamente igual o de lo contrario la FIA considera cualquier cambio no permitido como una infracción a las reglas. Por lo que exponen en este caso, se sospecha que un equipo habría encontrado la manera de ajustar la altura de la quilla delantera cuando por normativa están en parque cerrado y no pueden modificar el setup. Según explican, la teoría apunta que a través de un dispositivo dentro del cockpit se lograría que puedan cambiar la altura del coche y que pase desapercibido. En esta era con efecto suelo hemos repasado muchas veces la necesidad de rodar con el auto lo más bajo posible. El modificar la altura desde la zona del babero puede tener un impacto significativo en el rendimiento. Teniendo en cuenta que por la carga de combustible el peso del coche aumenta para la competencia, físicamente la altura de todos los monoplazas siempre cambia entre la cual y la carrera. No obstante, el lío acá es que se sospecha que alguien estaría yendo más allá para compensar esa diferencia de altura y ya sea bajar o subir el coche según la conveniencia para la sesión en cuestión. En el reporte Autosport no se dice cuál puede ser la escudería. Según Eric Van Haren, periodista de Telegraph, los rumores apuntan a que el equipo acusado es Red Bull Racing. El equipo negó rotundamente que estén utilizando un truco como el que se menciona. Pero un portavoz de la escudería le confirmó a la BBC que el dispositivo del que se habla sí existe, pero es inaccesible una vez que el coche está montado y listo para rodar. Con esto, se ratifica que a pesar de que se abstenían a dar un nombre, la escudería acusada es la austríaca. Red Bull acordó con la FIA a cambiar esta pieza, pero sostiene que nunca usaron este u otro dispositivo de una forma en que infringieran las normativas. La FIA tomará medidas estrictas desde el Gran Premio de Estados Unidos y realizarán procedimientos para verificar la composición del babero del suelo. Así como puede que se selle el diseño de esta zona para evitar que se use algún dispositivo que pueda alterar dicha configuración en el parque cerrado. La alerta de que un equipo podía estar haciendo esto surgió en los detalles de diseño que están en los servidores de la FIA en el código abierto que las 10 escuderías pueden ver. Alguien notó alguna particularidad y por eso empezó el debate. El tema es que por más que se diga, un portavoz de la federación, aunque expresó la preocupación, aclaró que no han recibido ninguna indicación definitiva que pruebe que alguna escudería, en este caso Red Bull, haya hecho uso del dispositivo. Pero ante las dudas, revisarán el caso con mayor profundidad. Que surjan tantas especulaciones sobre el transcurso del año, abre la puerta a muchas interpretaciones y conjeturas. Si se habló tanto del tema es porque en definitiva hay algo que entre los equipos causó conmoción. Continuando ahora sí con lo previo a este Gran Premio, el circuito de Cota alberga una de las fechas que mayor acogida tiene en el deporte al reunir al numeroso público de Norteamérica, pero también a gran parte de la comunidad latinoamericana. Desde lo técnico conocemos que este trazado de más de 5.5 kilómetros supone un reto gigantesco para equipos y pilotos debido a la cantidad de cambios de elevación. Históricamente, las categorías que visitan este escenario han enfrentado problemas con los desniveles de la superficie y sus molestos baches. Hace un par de años repavimentaron el trazado, pero fuimos testigos de que ciertas dificultades persisten en el asfalto, por lo que aunque la intensidad de los saltos quizás bajó, deben tener mucho cuidado sobre el comportamiento de los autos en estas condiciones. Habrá una lucha para los ingenieros con el fin de hallar la altura ideal que no ponga en riesgo el fondo del monoplaza. Aunque cuenta con una recta posterior de un kilómetro de largo y una extensa zona principal, Cota es un escenario que también requiere altos niveles de carga aerodinámica en algunas secciones. El primer tramo mezcla curvas enlazadas del estilo Silverstone, inspiradas en la mítica secuencia de Maggots, Beckets y Chapel, mientras que en el último sector hay algunas curvas lentas. La primera parte del circuito son curvas rápidas, la mitad es una larga recta y el sector final trae consigo tramos de baja velocidad. Es una pista que lo tiene todo, prima la baja resistencia para adelantar y rendir en la parte posterior, pero también la estabilidad y agarre mecánico para lo sinuoso, por lo que la eficiencia aerodinámica que tanto repetimos en otros escenarios vuelve a ser crucial. Así que técnicamente es una fecha muy exigente al mezclar tanto sector rápido y zonas lentas. La degradación suele ser un aspecto a tener en cuenta en este circuito, así que ojo con eso. Y como no, es una pista donde los límites vuelven a ser muy discutidos. Cuidado sobre todo con la curva 9 y con la salida de la 19, que es donde el caos se puede desatar. Austin suele presentar uno de los climas más calurosos de todo el año. Por ahora, sin probabilidades de lluvia, esperando un gran premio completamente sobre seco, el evento en Texas pondría en aprietos a más de uno. Es importante la hidratación para los pilotos y creo que por el desgaste que sufren, este es sin duda una de las tres competencias más exigentes de la temporada. Según los pronósticos, se espera un clima mayormente nublado, por lo que puede que la temperatura no sea tan alta como en otros años, pero de todas formas es algo a tener en cuenta porque los pilotos se pueden cocinar en el cockpit. Aún quedan tres carreras sprint en 2024, y Austin recibirá la primera de esta gira final. Para que no se les olvide, este viernes se disputa la práctica 1 y la mini quali para la sprint. Mientras el sábado se hace la competencia sprint y después disputarán la clasificación para la carrera principal del domingo. Esta es una fecha muy importante para el campeonato. Tenemos seis rondas por delante y 52 puntos separan a Max Verstappen y a Lando Norris. Si bien sigue siendo una diferencia amplia, la fortaleza con la que vienen McLaren y el británico crean la oportunidad para que puedan remontar la batalla. Sin embargo, hemos visto la irregularidad que han tenido Lando y los de Joaquin, por lo que aunque vienen demasiado fuerte, no lo tienen todo seguro, sabiendo que cometieron errores en otras carreras. Por eso deben centrarse en maximizar sus chances, tal cual pasó en Singapur, donde Norris arrasó. Si no fallan, tienen una oportunidad real de pelear por el título hasta el final porque el ritmo está. Ahora, por el lado de Red Bull, se espera que traigan actualizaciones claves a cota para cortar la mala racha. No ganan desde junio y saben que su RB20 afronta problemas de balance que son difíciles de corregir al creerse que su raíz es el diseño general del concepto. Pero con estas evoluciones esperan recuperar gran parte del terreno y darle pelea a McLaren. Ese casi mes de descanso les dio tiempo para preparar el contraataque y por eso puede que reaccionen. Verstappen no va a ceder en la lucha y si Norris consigue empezar a descontar, se puede venir un cierre espectacular. En el Campeonato de Constructores, las cosas sí parecen inclinarse mucho hacia McLaren, que aspira a su primer título como escudería desde 1998. Será clave también lo que hagan Piastri y Pérez, que pueden influir en esa disputa entre los de Joaquin y los de Milton Keynes. Ferrari apuesta por no traer cambios a su auto y según Giuliano Duquesa serían el único equipo top sin mayores evoluciones. Es un riesgo, pero confían en explotar más el paquete que tienen ahora y confían en que Cota puede traerles buenas cosas. El año pasado ganó Verstappen en este lugar, pero le clarizó la polio, por lo que es un trazado que le suele gustar. El gran obstáculo está en los baches de la superficie. Esta fecha es clave para todos en cuanto a mejoras y por eso Mercedes también traerá su último paquete del año. Según el turco Kemal Zengül, serían modificaciones al suelo y a la suspensión las que se preparan para el W15. Los de Brackley perdieron la buena forma de mitad de año y necesitan respuestas no solo para mejorar su final de temporada, sino también para evitar cometer los mismos errores en 2025. Aston Martin es otro que traerá un gran paquete de evoluciones, aunque en su caso hay que regular las expectativas porque todo puede ser parte del proceso de revisión para los cambios que tendrá su monoplaza en la próxima campaña. RB tiene como gran novedad el regreso de Liam Lawson ante el despido de Daniel Richardo con el neozelandés que inicia su desafío en Cota y la expectativa crece por ver qué puede hacer. El rendimiento de Lawson en estas fechas será clave para definir el futuro dentro de la estructura de Red Bull. Haas arranca su era con los logos de Toyota en el auto y busca quitarle el sexto lugar del mundial a RB. Son solo tres puntos los que le separan y esperan ser protagonistas en casa tras sumar tres fechas seguidas en el top 10. William sigue con sus progresos y continúa la ilusión por ver qué consigue Colapinto en este cierre de año. El argentino aún debate su futuro y lo que haga ahora será decisivo si continúa sorprendiendo. Alpine más de lo mismo y Sauber se la juega toda por no acabar el año en cero. Todavía no se confirma el asunto de su segundo piloto. Esta ronda trae diseños especiales en varios autos. McLaren presenta de nuevo el plateado y Alpine lleva una decoración inspirada en Indiana Jones. Haas también llevará un diseño especial con la bandera de Estados Unidos. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2024. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.